Como ya muchos sabéis, más allá de las creencias de cada uno, el mundo paranormal existe. Hay personas que tienen un don para ello, que se dedican a eso y que tienen la capacidad de contactar con personas que ya no están aquí, que ya están muertas y pueden comunicarse con ellas. Yo ahora mismo estoy solo en esta habitación y tú ahora mismo suponemos que estás solo en esa habitación, pero puede que no lo estemos. Puede que yo en este caso, aquí, no esté solo, haya algún espíritu, haya alguna presencia más, pero que yo a una sola vista no la puedo ver. Pero puede que tanto yo como tú no estemos solos aquí y ahora. Estos seres a veces se manifiestan y hoy os quiero presentar un pueblo en el que ya varios espíritus se han manifestado y han pasado cosas muy paranormales y cosas que a mí, la verdad, que me han dejado totalmente flipado. Os voy a hablar sobre un pueblo que hoy en día está muerto, entre comillas, porque a veces parece que no lo está. Os estoy hablando del pueblo de Ochate. Ochate es un pueblo que se encuentra a 20 minutos de Victoria, más o menos, está en el condado de Treviño. Y es un pueblo en el que han pasado muchas cosas paranormales, muy, muy heavys. Aprovechando que estamos un poquito en este fin de semana de Halloween, he pensado grabar este vídeo donde os voy a contar un poquito todo lo que ha pasado en este pueblo y todas las cosas paranormales os van a hacer que os quedéis totalmente flipados. Así que coged unas palomitas, coged un colacao, coged un café, sentaos, que este vídeo va a ser muy, muy heavy. Y para contaros todo esto que ha pasado en este pueblo, que se llama Ochate, no tiene la misma gracia que os cuente yo desde aquí, desde mi casa, o desde el mismo pueblo donde han pasado estas cosas. Así que chicos y chicas, vamos a ir a Ochate, vamos a ver qué ha sucedido allí y qué sucede allí. Ahí llamo a Miruri. Vale, chicos. ¿Y cómo la ves allá a Miruri? Que no... ¡Ah! ¡Se ve! ¡Se ve desde aquí! Bueno chicos, estamos a 9 minutos del pueblo. Hemos visto ya el pueblo de lejos. Aquí real que no hay cobertura, no hay nada de cobertura. Estamos entrando ahora a un pueblo que está justo al lado, al lado del pueblo. Y el pueblo al que vamos, o sea, al pueblo al que vamos, real, que no se puede ir en coche. Estamos yendo de día. Hoy justo hace buen tiempo y no da tanto cague, pero real, cuando os cuente todo lo que ha pasado aquí y toda la historia que tiene este pueblo, os vais a cagar. Y yo y nosotros también ya nos estamos cagando porque sabemos y hemos leído ya en internet lo que ha pasado aquí. Bueno chicos, os cuento un poco, voy a empezar a contaros un poco la historia de este pueblo. Está situado más o menos en el condado de Treviño, un poco de camino desde Vitoria a Burgos, ¿vale? Y el pueblo Ochate, o sea, en sí la palabra Ochate en euskera, Och significa ruido y Ate significa puerta. Ochate, puerta y ruido. Es un pueblo que hoy en día está totalmente abandonado, pero que en su día, en sus tiempos, vivió gente. En el año 1750 en este pueblo vivieron 36 personas, en el año 1824, 52 y en el año 1850, 26. Y luego ya fue la población bajando por una epidemia que hubo que luego os cuento. Como os digo, es un sitio que está perdido absolutamente en la nada y no hay cobertura, así que aquí no podemos ni llamar a nadie ni ponernos en contacto con nadie. Así que espero que no nos pase nada y lo vamos, salvos y salvos, a casa. Hola, perdón, una pregunta, para Irra o Ochate por aquí, ¿se puede ir en coche o hay que ir andando? Si hay que ir en coche, se puede ir hasta ahí arriba y luego es andando. ¿Conoces el pueblo Ochate? Claro, vivo aquí. ¿Suele venir mucha gente a ver el pueblo? Sí. ¿Nosotros pensamos venir hoy día mejor? Sí, mejor, porque de noche se acojona. ¿Acojona de noche? Sí, sí, lo digo yo que vivo aquí. ¿Y todas las cosas que han pasado y así tú los crees o piensas que no...? Se ven cosas, sí. ¿Sí, eh? O sea, ¿se ven cosas de verdad? Sí, 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 sí. ¿Por ejemplo? Pues cosas, sin más. Se lo sabrás cuando subas. Vale, gracias. Andando ya hay que ir desde aquí. Como veis hay muchas opiniones sobre el tema, hay mucha gente que dice que no es verdad las cosas que pasan y otra gente que dice que sí. Como os he contado allí en Ochate, estamos grabando un documental para la universidad sobre este pueblo. Pero es por ello que hemos ido allí y he aprovechado para grabar este vídeo. Es la primera vez que hemos pisado el suelo de Ochate. Tenemos pensado volver la semana que viene ya a grabar el documental. Y la semana que viene vamos a ir otra vez. Pero ahora vamos a ir de noche y vamos a ir con una medium para ver si esta medium puede sentir cosas paranormales o puede ponerse en contacto con alguien del otro mundo. Entonces, si queréis que grabe todo lo que sucede allí cuando vayamos de noche con una medium, quiero que todo el mundo le dé like a este vídeo. Y todo el mundo que está viendo este vídeo se suscriba al canal para que próximamente podamos ir a Ochate y ver lo que pasa allí de noche con una medium profesional. Alguien aquí ha hecho una hoguera. Se ve que hay... No, mira, joder. Y estamos justo al lado. Vale, hemos llegado ya. Estamos llegando, falta poco. No suelo pensar todo lo que ha pasado aquí. A mí ya se me está poniendo el corazón a 100, eh. Vale, chicos, acabamos de llegar ya al pueblo. Esto que tengo aquí atrás, el pueblo de Ochate, antes lo que era, ahora lo que queda. Y os voy a contar un poco, más o menos, algunas de las historias que se cuentan. La leyenda nació en los años 80 a causa de un artículo publicado en Mundo Desconocido. Aparece una fotografía que sacó Prudencia y Muguruza donde aparece una gran bola de luz cayendo justo encima de esta torre de aquí. Tras esa foto y tras ese artículo que se publicó en esa revista, han empezado, bueno, empezaron ya un poquito a divulgar diferentes cosas sobre este pueblo. Y gracias a esa foto se hizo famoso este pueblo. En los años 1860, de repente se extinguió una epidemia muy grande en este pueblo. Lo más raro es que solo esa epidemia sucedió en este pueblo. O sea, en los pueblos de al lado no fueron afectados los pueblos de al lado y solo fueron afectados los de este pueblo. Un joven radioaficionado que se llama Miquel Colmenero afirmó ver seres humanoides aquí. Tenemos unas sombras, unas sombras oscuras que venían caminando hacia el coche. Esas sombras, lo único que destacaba de esas sombras eran que tenían mucha altura y tenían así como unas franjas más claras, aquí a la altura de pecho y abdomen. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues cuando estaban a la altura, más o menos, pues unos 10, 15 metros, no mucho más, del coche, pues tiré de la palanca de las luces y se encienden las largas directamente. Y allí no había nada, absolutamente nada, desapareció todo. Yo puse una pequeña grabadora con unos micros en la cual la grabación se oye muy claro, un yo sí estoy. Hablamos de las psicofonías que aparecieron aquí. Para los que no sepáis, las psicofonías son ruidos en plan, hay gente que pone grabadoras durante mucho tiempo grabando en un mismo sitio. Luego al escucharlas en el ordenador, hay veces en las que se escuchan voces, hay psicofonías, hay unas tres psicofonías famosas donde claramente se escuchan unas voces. Pues esta es la torre por dentro y ahora que estoy en este sitio, justo aquí, en este sitio, mira, aquí la dama negra. Os voy a contar que Alberto Fernández, cuando vino a grabar voces aquí o a coger algunas voces, tuvieron aquí, pusieron aquí, creo que es aquí, una grabadora, ¿vale? Y se escucharon varias psicofonías, las psicofonías más famosas de Ochate, muy claramente en una de las psicofonías se escucha, hostia, hay velas, hay velas, aquí hay una flor negra, más. Se escucha cámpora o pándora, no sabemos, pándora, cámpora quiere decir fuera, en euskera. Y otra de las grabaciones que grabó Alberto Fernández, justo aquí, se oye claramente que una señora dice, ¿qué hace la puerta cerrada? Hemos intentado recoger psicofonías y para ello hemos puesto grabadoras, tanto analógicas como digitales. Aquí es donde puso Miguel Calderón la grabadora, nivel del suelo, y en el primer peletaño lo pusieron al grupo C y salieron las dos primeras psicofonías. Bueno, y lo chungo viene ahora porque después de grabar las psicofonías, los amigos de este chico le encontraron dentro del coche asfixiado con las ventanas precintadas. Y aparte de las historias que os estoy contando yo en este vídeo, en Ochatte concretamente, han pasado muchas historias más allí. Es muy heavy lo que a continuación os voy a enseñar, porque no es lo mismo que los cuente yo o que os lo cuente la misma persona que lo vivió allí. Así que a continuación os voy a poner los testimonios de unas personas que han estado allí y que les ha pasado algo, ¿vale? Me estoy poniendo nervioso, estoy solo en casa. Después decidimos ir a pasar la noche allí. Nos encontramos con otros tres chicos que eran de León. A mí me sonaba algo raro, puesto que tenían, vamos a ver, en Galicia son hoces pequeñas. Tenían latas, tenían tijeras en punta hacia abajo abiertas y tenían unos aparatos muy raros. Bueno, pues debido a la mala impresión que llevamos de este grupo de chicos, para mayor seguridad nuestra decidí hacer unas fotos. Fue la sorpresa que el fotógrafo me llamó por teléfono y me dijo, al revelar el carrete, me dijo, oye Pili, baja a la tienda que tengo que enseñarte algo. Me enseñó el carrete, me enseñó todo, las fotos y todo. Y vimos que había una cosa rara de la güera, una cara de una persona mayor, con angustia, con miedo, gritando. Algo se veía. Miramos la foto anterior a esa y de nuestra amiga y vimos que tenía la cara perfecta, se le veía bastante bien. La cara, la foto que se ve, la cara de esta, al mirarla va la cara de nuestra amiga, nuestra compañera, se ve que tiene la misma expresión. ¿Qué habrá debajo de esta piedra? ¿Ya sientes algo, Amaya? Es como si esto fuera una puerta hacia algo. Quizá hacia otro mundo, quizá hacia otros mundos, quizá como en las películas ser esa especie de agujero de gusano que te transporta a otros lugares. Ya os he enseñado las psicofonías que se han escuchado allí. Pero a continuación, esto que vais a ver es muy real, está grabado en vídeo. Es una escena donde un equipo de investigación va allí con un cacharro, no sé lo que es, que hace luz. Y dicen, como que se ponen en contacto con alguien que está allí, les hace preguntas. Y esa persona que en sí no se ve, pero que está ahí, responde mediante signos de luz. Por favor, atención a esto que ha sucedido allá donde he estado yo, que es más o menos en la torre Burgondo, que está en Uchate. Hemos puesto el GOSMETER en el modo de preguntas. Le vamos a preguntar a ver si alguna presencia se hace presente, valga la redundancia. Puedes aprovechar la energía de este aparato para manifestarte y si quieres hablar con nosotros. Nos puedes contestar de una manera sencilla. Con una señal será sí y con dos señales será no. Cuando estés preparado... Ahora... ¿Perteneces a este pueblo? ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Perteneces a este pueblo? ¿Has pertenecido? ¿Quieres hablar con nosotros realmente? ¿Provienes de otro lugar? ¿Eres de esta tierra? Sí. ¿Entonces falleciste aquí? ¿A una señal? ¿Vivías en el pueblo? Aquí, como os he dicho antes, vino la Belén Esteban a grabar un documental. Bueno, un documental, un reportaje. Y cuando entró a esta torre, una energía... Bueno, ella vino con un avidente, ¿vale? Cuando entraron a esta torre, una energía como que les afectó a la cámara que estaba grabando y al avidente y tuvieron que salir. Y esta es la torre. Aquí se han escuchado muchas psicofonías y muchas voces. Luego hablamos sobre ellas. No tardarán ni 30 segundos en salir despedidas, empujadas por una extraña fuerza. La vidente y el cámara notan una energía que les expulsa de la torre. Pero Belén sigue sin percibir nada. Lo has contado tú también, ¿verdad? Yo no, yo no. Raúl, ¿no has sido? Sí. Es sensación como que hay algo ahí. ¿Sí? ¿Tenemos que acercarnos otra vez? No, no, yo no. Ni yo. Es el turno de los investigadores. Que no es agradable. Que no es agradable. Parece que los espíritus a quien no quieren ver es a Belén. Pero al cabo de un momento... ¡Uy, qué mal! ¿Otra velada? No te dejes aquí. Vamos, yo salgo por patas. A mí... En el campamento base escuchan la grabación. El espíritu es contundente. ¡Ay, ay! Más claro el agua. Yo me salgo, tía. Bueno, yo me voy a entender. Es que no. Lo que más se conserva es la torre esta. Luego aquí arriba vemos que hay otra casa allí. Y aquí abajo nos queda todavía una casa por... Bueno, una casa o lo que queda de una casa. Después de bajar del pueblo, ¿vale? Al lado hay un pueblo en el que sí que viven personas. Que se llama Imiruri. Allí hoy en día sí viven personas. Y muchas de las personas que antes vivían en Ochate Fueron a vivir a Imiruri porque en Ochate ya no había vida. Fueron a Imiruri a vivir. Bajamos del pueblo de Ochate Y en el pueblo de Imiruri había unas personas. Había unos abuelos. Pensé ir a hablar de ello. Preguntarles un poquito a ver qué es lo que piensan sobre Ochate. Y esto es lo que me dijeron. ¡Caixo! ¡Venimos de Ochate! ¿Eh, nadie? ¿Qué ha habido? ¿Habéis visto al fantasma? Hemos ido a grabar un... Pero no lo habéis visto. No lo habéis visto vosotros. Hay fantasmas. Entonces seréis vosotros los que estudiáis. Los fantasmas. ¿Existen de verdad allí los fantasmas? ¿Cómo van a existir? ¡Ay, ay! Las yegas de este. Las que estaban... Las que se metieron en el hilo. ¿Cómo? ¿Pero cómo pensáis de estas cosas? Y yo he estado muchas veces... He estado cazando... Y... Y oye... ¡Mira, mira cómo os oye! Y ¡pah! Tiras un tiro. ¡Mira! Y han tirado un tiro. ¿Qué cojones? ¿Ibais a dormir ahí o...? No, no. Hay gente que duerme ahí, ¿eh? ¿Alguna os o sea se han hecho? Han puesto cindad de campaña. Bueno, pues nada. Nos vamos. Pues gracias. Sí, pues muchas gracias. Bueno, pues. ¡Hala! Oye, muy bonito esto, ¿eh? El campo. Y bueno, chicos. Esto ha sido todo por este vídeo. Sé que ha sido un vídeo muy diferente para mí, para vosotros. Pero aprovechando estas fechas de Halloween, he pensado hacer un vídeo un tanto especial. Espero que os haya gustado. Yo estoy muy cagado. No os voy a mentir. Y me parece muy curioso todo esto. Así que si os ha gustado el vídeo, dale a like. Suscríbete al canal. Sígueme en Instagram. Y nos vemos aquí el siguiente miércoles con otro vídeo más. Tenéis un montón de vídeos recomendados por aquí si queréis verlos. Y nada más. Gracias por verlo. Estoy muy cagado. O sea, muy cagado. Y nos vemos en Instagram.